Hola a todos, parece que el misterioso inquisidor de la serie de Ahsoka ya tiene su propio perfil en Star Wars. Ya hay nombre, hay un poco de información y esta es una de las cosas que muchas personas se han estado preguntando. Entonces, ¿quién es y cuál es su nombre? En una sorprendiente maniobra, Lucasfilm recientemente mejoró la base de datos de Star Wars al añadir el perfil de Marrock. Este movimiento estratégico no solo ha aumentado el misterio alrededor del personaje, pero también ha dado unas cuantas pistas para que se especule sobre su origen y sus intenciones. El nuevo perfil del personaje revela, alguna vez fue inquisidor que cazó Jedi para el imperio. El misterioso Marrock ahora trabaja como mercenario contratado por Morgan Elsbeth para llevar a cabo su oscura voluntad. Cubierto en una castigada armadura de batalla, el guerrero aún porta su sable de luz de hoja doble con empuñadura circular. Muy bien, entonces de inmediato veo que muchas personas están diciendo que su nombre es Marrock, que es inquisidor, quizá es Sam Witwer, a lo mejor es Galen Marrock. Yo creo que esta es Barry Sophie, que es simplemente la Jedi sobreviviente de la Orden 66, a la que no le gustaban los Jedi. Luchó contra Anakin e intentó poner a Ahsoka en la cárcel y deshacerse de ella. Y ahora ella es mercenaria que está en verdad simplemente trabajando como empleada de Morgan Elsbeth, que es esta señora que ya conocimos, que está trabajando para Throne, muy leal a Throne. Y también es la encargada de algunos lugares como para chatarra o cosas por el estilo, que se encargan de desmantelar las naves de la república, las destruyen y les cambian el nombre. Este podría ser Galen Marrock, yo me volvería loco si fuera el caso, pero creo que es Barry Sophie. Yo digo que ese es el caso porque si vamos a tener a un antagonista en esta serie, en Ahsoka, tiene que ser Barry Sophie. Ella y Ahsoka son rivales desde Clone Wars y su historia no se ha terminado de contar, no sabemos dónde ha estado, qué le pasó. Entonces, si tuviera que apostar, yo me inclinaría por... Bueno, muchos creen que es hombre, yo creo que es mujer, yo creo que es Barry Sophie. Yo creo que ella está persiguiendo a Ahsoka y que ella tiene sed de venganza contra ella. Y es una razón por la cual su cara está tan oculta y el personaje tiene tanta armadura para que no revelen nada. Y a lo mejor me equivoco, a lo mejor si es Sam Witwer siendo un inquisidor y voy a perder la cabeza. Pero no creo que sea el caso, no creo que vayan a hacer algo así. Yo... Es Dave. Podrían. Y estaría increíble que fuera el caso. Pero esta podría ser simplemente Barry Sophie y cuando se quita el casco o Ahsoka le corta el casco como pasó con Vader en su pelea. Lo cual aparentemente vamos a ver. Se supone que ella va al mundo entre mundos. Y vemos que ella y Anakin luchan en Mustafar y también vamos a ver un flashback de ella luchando contra Vader. Lo cual estaría increíble ver en live action. Pero sí, este es el nombre del personaje. Es Marok. Es obviamente un alias. Y en lo personal yo creo que esta es Barry Sophie y que Morgan Elsbeth la ha estado ocultando. Para que pudiera cazar a Ahsoka. Y no creo que hay nadie más en la galaxia que quiera a Ahsoka muerta más que Barry Sophie. Eso es lo que yo creo. Díganme qué opinan. Vayan al podcast en Star Wars Theory y nos vemos en el siguiente. Que tengan un gran día y que la fuerza los acompañe.